¡Muy bien a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo para la sección del blog de Chucky. En este caso vamos a recopilar toda la información que se sabe sobre la serie de televisión, ahora que ya ha pasado la fiebre del remake, que se tiene que estrenar en DVD Blu-ray, pero ya ha salido en cines, mucha gente lo ha visto, hay gente que le ha encantado, otra que no. Pero ahora es turno de hablar del Chucky original, que recordemos vuelve el año que viene. Así que vamos en este vídeo a recopilar toda la información que sabemos o que existe sobre la serie y ver a dónde nos lleva todo esto. Cuando haya nueva información volveré a hacer un vídeo actualizando todo lo que haya, pero por ahora voy a recopilar lo poco que se sabe de esta serie y así podemos ver si nos interesa o no. ¡Comenzamos! Pues vamos a comenzar a repasar todo lo que se sabe sobre la futura serie de televisión de la franquicia original de Child's Play. En el año 2018, vamos, el año pasado, Don Mancini y David Krishner anunciaron una serie de televisión sobre la franquicia y lo primero que se anunció es que Brad Dugriff volvería a ser la voz de Chucky, ya que Don Mancini siempre ha dicho que sin Brad no habría más Chucky. Tras los buenos resultados en cuanto a crítica de la mayoría de los fans de la saga sobre Cult of Chucky, la saga va a continuar, pero pongámonos antes en situación. Cult of Chucky se suponía que iba a ser la segunda entrega de una nueva trilogía iniciada por Kurz para terminar la saga en una octava entrega. Sin embargo, Chucky sigue teniendo mucha repercusión y su octava entrega fue sustituida por un final de televisión. En primer lugar, cuando realizaron la película de Cult decidieron hacer un final que parecía más un final de saga que un final de una película intermedia. Al parecer, mientras hacían Cult, Don Mancini y David ya estaban pensando en continuar la saga, pero en serie, para poder contar más. ¿Por qué? Así se puede ampliar la historia y la mitología de la saga mucho más que en una película de hora y media. Y no solo eso, sino que ahora tendrá libertad total, pero eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Se dijo que esta serie podría tener entre 6 y 8 capítulos de entre 40 y 45 minutos cada uno. Esto supondría tener mini películas de Chucky donde se pueden contar bastantes cosas. Hay que dejar claro también que la existencia de la serie no significa que se vayan a dejar de hacer películas. Al contrario, Don Mancini ha dejado claro que es posible que tras la serie podrían venir nuevas pelis. En un principio, se dijo que la serie saldría en octubre de este año 2019, pero el anuncio del reinicio cambió todos los planes y se decidió esperar a que la fiebre por Child's Play 2019 se pasase. Además de que no quieren que esa película opaque a la serie oficial, así que la trasladaron un año. Su fecha, finalmente, es el año 2020, aunque todavía no hay una fecha concreta, ni mes ni día de estreno. Su canal de emisión será el canal sci-fi. Al parecer, y siempre según las declaraciones de Don Mancini, él se ha desvinculado de Universal para la serie de televisión y trabajar codo con codo con sci-fi. Para ello, se ha añadido un nuevo productor que trabaja en esa compañía, Nick Antosca, que ya trabajó con Don Mancini en Channel Zero. Desvinculándose de Universal para la serie, aunque subieran películas y seguirían siendo producidas por ellos, Don ha llegado a un acuerdo con sci-fi para tener total libertad en lo que quiera contar. Y además, le permiten que sea todo lo sádico que quiera. Vamos, que la calificación R estaría asegurada para esta serie. Es por ello que también se ha decidido por esta opción, ya que con libertad total, Don puede tratar temas que con Universal tenía totalmente prohibidos. Y esto supone a Glenn y a Glenda. Pero, ¿de qué va a tratar esta serie? ¿Dónde se va a situar exactamente? Bien, recogiendo las declaraciones de Don, David y Nick, la serie pretende volver a la esencia de la saga. Pretende recuperar aquella esencia que tenía en la primera película, volver a los orígenes del miedo, pero con algo totalmente nuevo y diferente. Aunque su título todavía no está claro, ya que Child's Play fue el primer título que se barajó, pero con el remake, es posible que se cambie a Chucky. Don Mancini y David estuvieron pensando cómo darle una vuelta de tuerca nuevamente a la saga. Y esta vez, no solo cambiando de género como hemos visto en las películas, sino también cambiando la forma de contarlas, es decir, una serie. Y esto les da muchas más opciones para muchas nuevas tramas. Cronológicamente, se situará tras los hechos de Kult, pero no van a continuar esa historia en un principio, y aquí es lo importante. La idea de Don, y los demás productores, es contar una historia totalmente nueva. Una especie de reinicio de la saga, pero conservando todos los hechos sucedidos en ella y toda su mitología, y habrán muchos personajes nuevos. Además, quieren recuperar el concepto Child's Play de la primera película, esto es, que Chucky vuelva a tener interacción con niños como en aquella entrega original. No obstante, ya han dejado claro que la participación de Fiona, Jennifer, Alex o Christine Ellis está totalmente abierta, ya que Kult tiene un final que deja abiertos muchos caminos, y su historia todavía no está completada, pero por ahora se van a centrar en nuevas historias y nuevos personajes. ¿Es esto posible teniendo en cuenta el final de Kult of Chucky? Pues precisamente sí, gracias a ese final, y concretamente a este nuevo conjuro que permite a Chucky multiplicar su alma en otros muñecos, él puede existir en diferentes muñecos, teniendo diferentes historias en cualquier otro lugar del mundo. Mientras el Chucky original vive dentro de Nika, o en el cuerpo de Nika, cualquier copia o multiplicación de Chucky que exista, ya que no sabemos lo que ha estado haciendo durante el tiempo entre Kult y Kult, puede tener su propia historia. A título personal, me gustaría que, más que añadir una nueva historia con nuevos personajes, hubiese preferido que continuaran donde Kult lo dejó, que terminaran esa historia que actualmente sigue totalmente abierta, y luego empezarán otras, ya que hay muchas cosas que faltan por explicar. Pero, si hacen una historia que al final una lo nuevo con lo viejo, o con lo visto antes, por mí, perfecto. Lo que está claro es que la serie pretende volver a los orígenes del terror, pretende ser lo mismo que fue, parecerse en tono a las dos primeras películas. Eso es algo que ya nos han prometido bastantes veces, que Kult lo consiguió, y que Kult también, aunque añadiera un poquito más de humor. Pero, seamos sinceros, es el típico humor que hemos visto ya en otras entregas de la saga, como la 2, incluso la 3. Por tanto, la serie, que se va a estrenar en el 2020, contará con nuevas historias que esperemos unan con Kult y cierren también la historia. Y lo dicho, que exista la serie no significa que no vayan a ver películas, es posible que tengamos más películas más adelante. Y hasta aquí llegamos hoy. Esto es todo lo que sabemos sobre la serie de Chucky, que se estrenará el año que viene. Ahora, tendremos que esperar a más noticias, pero la verdad es que a mí me interesa ver cómo es el concepto que están pensando, cuáles son esas nuevas historias, y a ver si nos sorprenden para bien o para mal. Dejadme en comentarios qué opináis vosotros, si tenéis interés o intención de ver esta serie, y si no os interesa, pues siempre podéis quedaros con el nuevo Woody. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.